Bienvenidos al canal significados. Hoy te brindaremos información importante para tu salud física y mental. Pon mucha atención a todos los tips que tenemos para ti con los cuales podrás mejorar el día a día de tu vida. ¿Has tenido alguna vez dolor de muelas? Si eres una de las cientos de personas que ha sentido este malestar, de seguro lo definirías como insoportable. No obstante, existen una serie de remedios caseros que te permitirán paliar esta molestia y disminuir el dolor en simples pasos. Aprende 5 tips caseros para ayudarte y disminuir ese dolor que te aqueja con productos 100% caseros. 1. Los extractos de menta, vainilla o de limón aplicados en la zona adolorida son otro remedio casero para el dolor de muelas. 2. Un poco de ajo. Ya hemos hablado de los beneficios del ajo, que no es raro que el ajo aplastado y aplicado en la zona adolorida es otro de los remedios de la abuela que ayudará a acabar con los dolores de muela, siempre sin olvidar que la visita al dentista va a ser algo inevitable. 3. Aplicar frío sobre el diente. Hay quienes aconsejan aplicar un trozo de pepino, e incluso hielo, para calmar el dolor de muela. Esto, ya que el frío provoca una contracción del material purulento y los gases dentro del diente, liberando la presión y aliviando el malestar. 4. Aplicar agua oxigenada. Poner una gotita de agua oxigenada en un algodón y directamente sobre las caries genera un efecto antibacteriano en la cavidad cariosa, lo que puede mejorar temporalmente los síntomas. 5. El té negro es también un buen aliado para aliviar el dolor de muelas, naturalmente debido a su contenido de ácido tánico, que es un analgésico y desinflamatorio que te ayudará a reducir las molestias en la muela. Aplica directamente una bolsita de té negro que haya sido colocada previamente en agua caliente para que suelte la teína. No la coloques caliente en tu boca, espera a que adquiera la temperatura ambiente y luego aplícala. Puedes hacerlo varias veces al día. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, las cuales podrás encontrar en la descripción. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete. 12. 14. 19. Gracias.